Qué lamentable, tío. Vale, ya estoy yo. Venga. Por mí también, go. Tres, dos, uno. No bulees, ¿eh? Ya. Vale, sí, sí. Vámonos en la barrera, es más corto. Bueno, vamos. Vamos a buscar una hosta. Hasta luego. No vamos. Ah, estoy una bomba. Vemos Dejemos matarlos a los dos que quedan atrás Uno está altísimo de los de atrás O sea, llevar un poquito El otro está muerto ya Ponme una pluma cuando puedas Voy detrás tuya Me han fallado las botas, cuidado Esto es una pluma por ahí, a la derecha La pille No tengo ganar por 12 segundos Aquí ya vamos como Casi 10 segundos más tarde que el trail anterior No, si es culpa mía aquí principalmente Me he quedado atrás ahí Cuidado No 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 Te tiro a venden ya, y trap Dio Noto nada más, ¿eh? Noto nada más, ¿eh? Tiro otro trap Está corto esa No veo cuántos quedan, miradlo Por favor Cuatro No te mueres Correr, uno más Uno más Tirad, tirad, tirad Veré tú como quieras, repito No Vale, vale, vale Farra no va a dar, yo creo O lo hacéis muy bien el punto débil o no da Orbe Orbe, cuando quieras Fast, 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 fast Te saca por si acaso Estoy preparado ya para subir Está muertísimo este bicho, eh Lo ve Vale, en cuanto choque Uff, está muy bien, está muy bien Venga, 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 venga 30 segundos tenemos todavía Estoy sin puto BL, tío, es que me cago en Dios Me hubiera reventado Venga Venga, poti Tenemos 20 segundos Vamos, vamos, vamos No lo quitéis, eh Ahora sí, coño, ahora sí Joder Joder Joder, ya era hora Estamos calientes Estamos fuertes, sí